Lo que yo pido, no me supo en él, ya me voy y me roba, me duele el corazón. Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó. Voy a ganar por ahí, lo que haré de pasar, a mi alma, a mi alma. Y sin este dolor, no les sorprenda que mi hogar sea una cantina. Hoy me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó. Y me cae, que ahora sí me voy, ¿cómo no? Voy a ganar por ahí, lo que haré de pasar, mi vida más tranquila. Y sin este dolor, no les sorprenda que mi hogar sea una cantina. Ya me voy y me roba, me duele el corazón. Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó.